Un peinado que el madre me lleva a la palma de la muerte Otro locura, toro locura, santo y siente en el que Otro locura, toro locura, santo y siente en el que De al que, de al que Un peinado que el madre me lleva a la palma de la muerte De al que, de al que A foca tu mar que allá me coesa a foca De al que, de al que ¡Suscríbete!